Quisiera ser el sueño que te inspira Quisiera despertar con tu sonrisa Quisiera darte amor en un suspiro Todo lo que el corazón siente cuando estoy contigo Quisiera que me abrieras el camino Para entrar en tu destino y quererte a mi manera Y que algún día tú también me quieras Y así convertirte en bien en eterna primavera Tenerte conmigo quisiera Quererte por siempre quisiera Y que seas feliz conmigo Darte todo mi cariño Todo y más contigo quisiera La, 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 la Siempre quisiera Y que seas feliz conmigo Darte todo mi cariño Todo y más contigo Quisiera Quisiera que entendieras que te quiero Quisiera con mi amor romper tu miedo Quisiera que tus noches fueran mías Que veas al despertar Que eres dueño de mi vida Quisiera que me abrieras el camino Para entrar en tu destino Y quererte a mi manera Y que algún día tú también me quieras Así convertirme en viernes En eterna primavera Quererte conmigo quisiera Quererte por siempre quisiera Y que seas feliz conmigo Darte todo mi cariño Todo y más contigo quisiera Y es que tú no te has dado cuenta mi vida Y me tienes loca mi amor Cada noche a Dios yo le pido Que me des tu corazón Y es que tú no te has dado cuenta mi vida Estoy muriendo por ti Cada noche a Dios yo le pido Que te aduchas para mí Que hasta sueño con tus besos Que en tu abrazo estoy dormida Y cada noche a todo santo rezo Padre me dé tu cariño Y que seas feliz conmigo Oh, 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 oh Venerte conmigo quisiera Venerte por siempre Quisiera Uh, oh, 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 oh Gracias por ver el video